Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca. En esta ocasión os voy a hablar de la película Tiburón 3, El Gran Tiburón. Es una película, mejor dicho, es un thriller de terror dirigida por Joey Alves y protagonizada por un joven actor, Dennis White. También le acompañan los actores Bess Armstrong, Lea Thompson y Luis Gosser Jr., entre otros. Fue realizada en el año 1983, duración 100 minutos. Productora y distribución La Universal. Presupuesto, 20 millones y medio de dólares. Y la taquilla en los Estados Unidos, 88 millones de dólares. Una taquilla inferior a la anterior entrega, pero aún así consiguieron beneficios. Aún así consiguieron buenos beneficios. Y es muy buena película, muy buena. La fotografía correspondió a James Apunto-Kotner. Música, Alan Parker. Producción, Rupert Ghisis. Guión, Richard Maddison. Y Karl Gotiep. Que ya participaron también en las anteriores dos entregas, como guionistas. Bueno, os explico un poco la hipnosis. Cuando una cría de tiburón blanco acaba atrapada en un parque acuático, el dueño decide utilizarla como señuelo para atraer más clientela. Lo que no se espera es que la madre, un tiburón adulto de más de 35 pies, irá a buscarlo y empieza a matar bañistas. Mike Brody, el hijo ya adulto del capitán de policía Brody, que mató a un tiburón asesino unos años atrás, intentará acabar con la terrorífica bestia. Bueno, amigos, gran película esta también. Es diferente a la primera, a la original. Pero bueno, eso fue en su momento un nuevo enfoque en un parque acuático. Pero estaba, por ejemplo, como ya os he dicho, el hijo mayor del capitán Brody. Es decir, que la esencia de los personajes principales de la película original no se perdió en ningún momento de la saga. Bueno, amigos, os la recomiendo. Un saludo y hasta muy pronto, amigos.